Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Epic Games nos regala dos juegos. El primero de ellos es A Plague Tale Innocence y el segundo Mini, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido, vamos a conseguirlo rápido, ¿vale? Y esta vez nos vamos a ir a las dos páginas que dejo en la descripción, que son cada una de las páginas que veis en pantalla, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa como primer paso, conseguir Epic Games, el lanzador de Epic Games, ¿cómo lo conseguimos? Arriba a la derecha en el botoncito azul y si pulsamos automáticamente veis que descarga el launcher. Ese launcher tenéis que instalarlo en el PC, ¿vale? Y de seguido crearos una cuenta justo al lado del botoncito azul, hay un desplegable que pone cuenta, ahí podéis crear la cuenta, si la tenéis simplemente logueados, ¿vale? Cuando ya estéis logueados vamos a pulsar el botón obtener de por ejemplo A Plague Tale, ¿vale? Vamos a obtenerlo, por cierto, este es un juegazo, podéis aprovecharlo aquí ahora gratis, ¿vale? Costaba 39,99, vamos a conseguirlo, aceptamos, confirmando el pedido y ahora pondrá el aviso del correo electrónico, ¿vale? No hace falta que vayáis al correo electrónico, simplemente esto podemos cerrarlo y vamos a pasar al segundo juego Mini, ¿vale? Vamos a conseguirlo igual, ¿vale? Yo ya lo tengo en la biblioteca de otra oferta anterior, ¿vale? Que lo regalaron anteriormente en Epic Games y es lo mismo, aquí en vez de en la biblioteca pondrá obtener, cargáis la pantalla de compra, aceptáis igual que A Plague Tale, ¿vale? Ahora vamos a pasar al launcher de Epic Games ya instalado en nuestro PC. Ok amigos, ahora que estamos en el launcher de Epic Games ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta, cosa indispensable, ¿vale? Vamos a ir al tercer apartado de la izquierda que pone biblioteca, donde están todos los juegos que hemos ido canjeando o habéis comprado, ¿vale? Y aquí vamos a buscar el nombre del primer juego, por ejemplo A Plague Tale, aquí lo tenemos, si pulsamos sobre él automáticamente sale la ventanita emergente. De donde queremos instalarlo en el PC podemos darle a cancelar y vamos a buscar el siguiente. Aquí lo tenemos chicos, Mini, ¿vale? Lo mismo, si pulsamos sale la misma ventanita emergente, podemos darle a cancelar porque no hace falta que lo instale ahora mismo en ninguno de los dos juegos porque van a permanecer para siempre en nuestra biblioteca, en este caso de Epic Games, para siempre, para el momento que queramos jugarlo, instalarlo y demás, ¿vale? Y así de fácil y sencillo hemos conseguido dos juegos más en el día de hoy. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un beso, un abrazo y chao gente. Un beso, un abrazo y chao gente.